Miren, también Jorge Ortega me mandó un audio de una médico, una médico, hace unos días les mandé también otro, una médico en la que ella habla de los horrores del sistema de salud colombiano, que son los que se pretenden cambiar con la reforma a la salud, reforma a la salud que tiene tantos enemigos. Oiga, una de estas reformas sí le ve enemigo, ¿verdad? Ahora, cuando se quiere hacer reforma y cambios en el país, aparecen unos leones, unos tigres, luchando para que no se generen. Vamos a escucharla a ella un rato para ver qué nos dice cuál es el problema de la salud. Ahora, ¿qué es lo que realmente pasa ahí? Como nosotros tenemos el sistema, yo veo un paciente que está mal y que necesita una X cantidad de exámenes para poder soportar o dejar la base de mi diagnóstico, hay exámenes que yo no puedo mandar porque el sistema no me lo permite, únicamente le corresponde al especialista. Medicinas que yo no puedo mandar como médico general porque le corresponde al especialista. Nada más con ese hecho le están quitando autonomía al médico. A nosotros nos vigilan las historias clínicas. Las historias clínicas no son privadas, Carlitos. Las historias clínicas todas pasan a un departamento de auditoría médica. Ellos miran, que son otros médicos especialistas en auditoría, miran las historias clínicas y dicen bueno, pero ¿por qué le mandaron esto a este paciente? No, no ameritaba hospitalización. Entonces, ¿qué pasa? Hay auditores médicos de la clínica y existen auditores médicos de las GPS. O sea, el de la clínica te quiere justificar el gasto de ese paciente y el de las GPS te lo quiere es quitarlo, injustificarlo. No, esto no, no voy a pagar esto porque las GPS le pagan a las IPS o a las clínicas. Y eso viene la pugna ahí. Porque ¿quién se lleva la mejor tajada? ¿Ya? Entonces, ese es un problema. El médico no tiene autonomía. Estamos amarrados de manos y pies. Por lo menos yo paraba peleando con el médico jefe de urgencia. Y le dije, ¡hue mierda ese del doctor Chávez! Este, perdón, Charriz, el desgraciado ese. Porque, te voy a poner un ejemplo. Yo, como médico general, y eso que me sacaba en la mierda, Carlitos, yo tenía que hacer, yo salía con un dolor en el cerebro, que tú no sabes si el cerebro duele, pero esa vaina me dolía horrible de tanto pensar. Porque hay pacientes que ameritaban hospitalización. Y te voy a dar un ejemplo. Un paciente de 80 años, con una insuficiencia renal, ya viejito, que llegó descompensado. Y entonces, yo le digo, voy a llamar al médico internista, porque el que podía hospitalizar era el especialista. Yo no podía hospitalizarlo. Pero yo le dije al familiar que si ameritaba hospitalización, ya porque era un paciente que estaba descompensado y no podía mandarlo para la casa. ¿Qué pasó? Que el especialista se estaba demorando. No sé qué estaba pasando ahí. Y la cosa es que el charriz me dice, ¿tú por qué le has dicho al familiar? Porque todo eso lo vigilan, Carlitos. O sea, es una vigilancia, pero horrible. Eso parece un cuartel. ¿Tú por qué le dijiste al familiar de ese paciente que el paciente ameritaba hospitalización? Yo le dije, sí, doctor. Y dije, más, yo digo que amerita UCI. Por esto, por esto y por esto. Le expliqué desde el punto de vista médico. Y él me dice, estás muy equivocada, me dijo. Y eso no lo puedes decirle al familiar, ni le puedes decir al paciente. ¿Pero por qué? Porque no ves la edad que tiene. ¿Quién le va a dar cama? Tiene 80 años. Y yo me quedé. O sea, me lo dijo un médico. Un médico que hizo el juramento de Hipócrates. Pero están tan comercializados, Carlitos. Están tan prostituidos por los lineamientos de las EPS. O sea, digamos, si ese paciente se hospitalizaba, la EPS iba a decir, no, si ese paciente tiene 80 años, es una amerita hospitalización. Y sacaban la sin razón para no pagar la hospitalización de ese paciente a la clínica. ¿Por qué? Porque es un viejo, porque se va a morir igual. Se va a morir igual en la clínica que se va a morir igual en la casa. Una falta de humanidad. Y se llenan la boca diciendo que los médicos necesitan humanización. Son unos hipócritas fariseos. Esa es la verdad. Otro ejemplo. Una paciente que venía de sitio nuevo, me acuerdo que era el pueblo de mi abuela. Una viejita, profesora, jubilada. Casi tenía 78 años. Tenía un sangrado por el recto. Una rectorragia que era fuerte, pero, o sea, había momentos en que le daba y otros momentos en que le paraba. Tenía una orden ambulatoria a través de su EPS, ya que era el ministerio, porque ellos les descuentan a los profesores. La EPS, no me acuerdo cómo se llama, pero le dicen ministerio. Y la cita la tenía dentro de tres meses, imagínate, para hacerle nada más un examen diagnóstico. No era para que le viera el especialista. Era para que le viera una recto sin moidoscopio. Y entonces, a mí me dio pesar la viejita, porque venía de sitio nuevo y era la cuarta vez que ingresaba a la General del Norte, porque yo me di cuenta, por urgencia, porque ya no aguantaba más. Y ella me dice, doctora, en estos momentos no tengo sangrado, pero usted no se imagina cuando me vienen los sangrados, a mí es horrible. Y la cantidad de sangre que pierde. Entonces, yo me dolió el corazón y le dije, vamos a hacer lo posible para que le hagan el examen de urgencia, señora. Yo voy a llamar al especialista ahora, pero se tiene que decir que vino sangrando. Yo sí le decía a los pacientes así, para justificar en la historia clínica, Carlito, porque si yo decía la verdad, esa paciente la votaban otra vez. ¿Y tú sabes lo que es mi pasito nuevo? Coge canoa, coge buf y después coge canoa. No, Carlito. Bueno, ahí están las historias de los médicos, de los buenos médicos, porque ahora hay médicos comercializados, comercializadores de la salud, todo por el intermediario llamado EPS. Y eso es lo que la reforma a la salud quiere cambiar. Y eso es lo que tiene enemigos. Por eso es que esa reforma tiene enemigos, porque aquí es un tema de plata, de billete y de ganancia, a punta del que está enfermo. Así de simple. Es un sistema deshumanizado. Por allí vi un Twitter de una presentadora de noticias, Jessica de la Peña, quejarse de la reforma a la salud, porque dice que su papá, con cuantos años tiene, ha sido bien atendido por las EPS. No entiende cómo este gobierno pretende hacer cambios drásticos. Lo que hay que hacer es dejar lo mismo, pero mejorarlo. Lo que no dice Jessica de la Peña es que al tener el estatus que ella tiene y la atención médica que paga, la atención es diferente a la señora como escucharon ustedes el audio que les acabo de pasar, de la señora que viene de un pueblito por allá lejos, que tiene que pasar un río con caos, no a que tiene que llegar, que tiene que esperar a ver si la atienden. Para esa señora no va a ser el mismo o la misma atención que para el papá de Jessica de la Peña, que es una presentadora de televisión. Que no se le olvide a Jessica de la Peña que hay que analizar que el mundo no se ve solamente como a uno lo está viviendo, le está pasando. Que hay que ponerse en los pantalones y los zapatos de las demás personas para entender que hay cosas que no están funcionando bien y que si funcionan bien para mí, no quiere decir que funcionen bien para los demás. Entonces tenemos que ser empáticos, ponernos en el zapato del otro. Que tú vivas en tu burbuja y que todo esté bien en esa burbuja no quiere decir o no necesariamente tienes que impulsar que las cosas sigan igual. Eres egoísta y ese egoísmo es el que nos mata como raza humana porque solamente estamos pensando en nosotros. Solamente pensamos en nuestro bienestar y cómo incluso pasamos por encima de los demás, nos aprovechamos de los demás con la intención de estar bien nosotros. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! ¡Qué poca altura! No debe ser así. No debe ser así. Mi bien, mi bienestar, también está determinado por el bienestar de los demás. ¿Cómo vas a decir eso? Claro, en este mundo del individualismo así es. Lo contrario, por supuesto. Yo tiro para mi lado y los demás que vean qué hacen. ¡Qué horror! La ley de la selva. Ni siquiera en las selvas así, porque los animales cooperan. ¡Ay, una loca esto aquí! ¡Muchas gracias!